hola buenos días buenas tardes buenas noches a todas las personas que están viendo este vídeo y pues antes que nada una disculpa tuve que entró una llamada y se cayó este vídeo y bueno quería hablar sobre cómo jubilarte y voy a tener que repetir todo lo que había dicho cómo jubilarte en eeuu esta información es importante por varias razones primero si vives en eeuu si estás trabajando en eeuu esto pues te puede a esta información puede ser el inicio de una búsqueda para que tomes las mejores decisiones es decir te voy a dar las bases y ya tú a la postre pues y de acuerdo a tu caso podrás seguir investigando sobre cómo jubilarte a qué edad jubilarte y cuánto vas a recibir bueno esas cosas yo te las voy a decir quizá ya si tengas algunas preguntas más en específico vas a tener que hacer algunas alguna investigación por por ti mismo o por ti misma pero esto es si vives en eeuu si no vives en eeuu pues esta información también te puede servir porque puedes darte una idea de cuáles son las diferencias de lo que se vive en eeuu y de lo que se vive también en tu país no ya sea méxico ya sea ecuador ya sea perú el salvador etcétera etcétera cada país pues tiene planes de jubilación completamente distintos pero bueno es nuestros planes de jubilación pues van un poco acorde a la historia y quizá voy a hacer un pequeño de intro hito un marco teórico para que vean pues cómo es que empezamos a cómo es que se instaura en los eeuu los planes de jubilación primero antes que nada la jubilación pues no siempre existió en los eeuu aquí tendríamos que irnos a la historia vayámonos a por ejemplo a 1933 no había planes de jubilación 1931 incluso no había planes de jubilación y eeuu estaba viviendo una de las crisis más fuertes que ha vivido en toda su historia había muchísima pobreza muchísimo desempleo las mujeres este pues y las comunidades las minorías vivían pues expuestas a libre mercado y el libre mercado pues lo que estaba haciendo también es que las estaba empobreciendo no las jornadas laborales eran de siete días de 12 horas cada día entonces realmente eeuu estaba pasando pues por una de las peores crisis donde pues solamente una élite era la que se estaba enriqueciendo y en aquella época en 1933 los estadounidenses deciden votar por un presidente que nos marcó para bien en los eeuu un presidente que con una dimensión social y su nombre es franklin delano ruswell él llega en 1933 y fue tan buen gobernante que estuvo pues hasta 1945 que es cuando él muere franklin delano ruswell era una persona que no podía caminar que se movía en silla de ruedas sin embargo pues sus políticas sociales estaban enfocadas a ayudar a los grupos más este empobrecidos no más pobres sino más empobrecidos es cuando aparecen pues las famosas este la ayuda no los los la ayuda a las mujeres que iban a tener a sus hijos este las etiquetas o algo así les llaman empezó a ayudar a los estudiantes que deseaban educarse empezó a ver en y ya en 1935 franklin delano ruswell pues ya empieza a instaurar los planes de jubilación un poco como lo que ha pasado en méxico no con el presidente andrés manuel lópez obrador que pues bueno a las personas después de creo que de 65 años si eres indígena y 67 si eres mestizo no estoy seguro ojalá por ahí alguien me corrija si estoy diciendo si he errado en algunos datos pero creo que les dan como dos mil pesos no estoy seguro quizá las clases medias digan bueno dos mil pesos a mí no me sirven para nada pero para la gente de la montaña para las comunidades incluso para algunos algunas personas adultas de las comunidades indígenas que siempre han sido pues un tanto ignoradas pues puede representar entre el comer y no comer bueno ya he hablado hablando de esto pues en los estados unidos en 1935 franklin delano ruswell el presidente pues instaura ya que lo que se llamaría como el seguro social que es bueno es un plan de jubilación ahora si esta y esta es información en verdad tómenla en cuenta porque estos datos lo que les voy a decir ahora les va a dar ya una idea de lo que se les viene ya cuando cumplan pues sus sus 62 años cuando si quieren ya que es la edad mínima con la que podrían calificar para recibir su jubilación o 70 que es la edad máxima para recibir pues el tope no de lo que se podría recibir como dentro del plan de jubilación entonces bueno primero antes que nada deben de saber que en eeuu para poder aspirar a una jubilación se deben de trabajar un mínimo un mínimo de 10 años ya una vez que tú trabajas 10 años ya puedes aspirar a tener una jubilación raquítica pero ya puedes aspirar a tener una jubilación 10 años pero además incluso no importa que trabajes dos años descanses uno luego tres y luego descansas cuatro y luego así no importa este pero sí que debes de cumplir 10 años no pero en realidad para poder recibir y bueno y el máximo de años que tú puedes trabajar por así decirlo para recibir el 100% son 35 años en los eeuu debo declarar algunas cosas para poder recibir jubilación es importante que se le pague al seguro social en casi todo el país cuando uno trabaja el empleador le paga al seguro social este el bueno el trabajador paga el 7.5 por ciento y el empleador paga el otro 7.5 quedaría un total de 15 por ciento de tu salario pero como les digo o sea tú nada más vas a ver reflejado en tus cheques que se te quita el 7.5 y el otro 7.5 lo paga el empleador y si eres un empresario y tú mismo te pagas tu seguro social entonces debes de pagar el 15 por ciento no entonces pagas esa cantidad y y y bueno entonces esto lo debes de pagar por un total de aproximadamente 35 años para que puedas aspirar a a una jubilación completa y la edad para poderte jubilar hay son los 62 pero les decía hay hay estados donde no se no pagan no no le pagan al seguro social como es en el caso de 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 florida en algunos este en algunas ciudades de florida no se le no le pagan al seguro social y entonces pues la gente cuando llega a la edad de la jubilación se dan cuenta que no pueden jubilarse o no pueden recibir nada del seguro social porque no este porque pues sus empleadores nunca pagaron nada del seguro social pero en california en texas en colorado en nevada en todos esos estados en toda la mayoría de los estados excepto en florida en y en algunas ciudades todos los empleadores le pagan al seguro social eso es ley no eso es es ley y recuerden que cada estado tiene sus propias leyes incluso cada ciudad tiene sus propias leyes bueno aclarado esto la edad mínima para jubilarte son los 62 años si tú tienes 62 años y ya trabajaste este pues más de 10 años pues ya puedes aspirar a aplicar para una jubilación temprana y un maxi y el edad completa para recibir el 100% de tu jubilación son hasta los 67 años hasta los 67 años puedes recibir ya el 100% de lo que te tocaría de jubilación sin embargo si tú te esperas hasta los 70 años puedes recibir hasta el 130 de lo que te correspondería de jubilación pero si tú ya trabajas 71 72 73 años ya no te conviene porque realmente ya ni siquiera estás acumulando puntos también otra cosa es que si tú te jubilas a los 62 años por ejemplo ahorita les voy a platicar cuánto recibirían pero si tú te jubilar hasta los 62 años tú puedes seguir trabajando y recibes tu cheque de jubilación y aparte recibes tu cheque del trabajo que estés realizando siempre y cuando pero esto tiene un tope por ejemplo si tú te jubilas a los 62 años tú tienes la libertad de obviamente de recibir tu cheque porque ya una vez que recibes una vez que te jubilas ya lo vas a recibir tu cheque de por vida pero si tú decides recibir tu cheque a los 62 años y seguir trabajando tienes una tienes una cantidad máxima de dinero que puedes hacer que son 18 mil 900 18 mil 960 dólares y si después de ahí te pasas si supongamos si hiciste 20 mil después de los 18 mil 960 por cada dólar que tú hagas por cada dos dólares que tú hagas de tu trabajo un dólar se va al gobierno y otro dólar se te queda a ti entonces no puedes hacer más de 18 mil 960 sin tener que pagar al posterior a esa cantidad este un dólar de impuestos para el gobierno y un dólar se te queda sin embargo si tú te jubilas a la edad de 67 años pues puedes hacer este 50 mil dólares se te siguen cobrando por ahí creo que te creo que puedes hacer hasta 50 mil dólares libres sin embargo después de esos 50 mil por cada tres dólares que tú hagas un dólar se va al gobierno entonces bueno es como que si estás recibiendo mucho dinero o si estás haciendo con tu empresa mucho dinero pues a lo mejor no te conviene jubilarte a los 62 años porque pues te estarían quitando el 50 por ciento de lo que ganas en puros impuestos ahora cuánto es el máximo que podrías recibir en plan de jubilación o sea por ejemplo podría ser multimillonario este y estar haciendo millones de dólares y a lo mejor cuando te jubilas a pesar de que hayas pagado muchísimos millones de dólares en impuestos pues cuál es el tope porque el seguro social tiene un tope no puede darte así ganar millones de dólares no puedes no no puede darte tanto dinero no en en tu jubilación entonces cuál es el tope el tope vendrían siendo son eran tres mil eran ok si si te jubilas a los 67 estarías recibiendo tres mil ciento cuarenta y ocho dólares tres mil ciento cuarenta y ocho dólares así hayas ganado dos millones de dólares o un millón de dólares cada cada año tú tú vas a tener que que tú vas a recibir tres mil ciento cuarenta y ocho sin embargo si tú te jubilas a los 70 años pues estarías recibiendo tres mil ochocientos noventa y cinco pero para poder recibir por ejemplo los tres mil ochocientos noventa y cinco o o tres mil ciento cuarenta y ocho ahí hay un mínimo que tú deberías de estar haciendo este por año tendrías que estar haciendo un mínimo por año de a ver aquí lo tengo yo lo apunte eso y el mínimo por año que tú tendrías que estar haciendo sería eran como a ver por aquí lo puse ok eran como ciento cuarenta y dos mil ochocientos para este 2021 por ejemplo ahora que hagas tu declaración de impuestos tendrías que estar ganando ciento cuarenta y dos mil ochocientos dólares este o su equivalente lo que el equivalente de esa cantidad en años pasados por ejemplo en 1986 tendrías que haber estado haciendo cuarenta y dos mil dólares un reporte de cuarenta y dos mil dólares en 2007 tendrías que haber reportado una ganancia anual de noventa y siete mil quinientos dólares o en el o mayor de esto estoy hablando de un mínimo y en el 2021 tendrías que haber ganado este de forma anual una cantidad de ciento cuarenta y dos mil ochocientos dólares o sea que realmente es bien difícil que puedas tener el máximo de dinero para tu jubilación entonces y si hicieras esas cantidades por treinta años ininterrumpidamente o sea esas cantidades de dinero tan altas ininterrumpidamente pues entonces ya podrías aspirar cuando tengas tus sesenta y siete años a una a una jubilación de tres mil ciento cuarenta y ocho cuál es el promedio que la gente recibe en eeuu en sus planes de jubilación el promedio que recibe en eeuu por sus planes de jubilación es de mil quinientos cuarenta y tres dólares cada mes mil quinientos cuarenta y tres dólares es lo que estaría recibiendo una persona cada mes y y como se darán cuenta por el estilo de vida que se tiene aquí en eeuu en eeuu mil quinientos cuarenta y tres es lo que te podría costar mil quinientos es lo que es menos de lo que se paga de renta por una casa entonces el plan de jubilación no va a resolver tus problemas económicos de vida ¿qué es lo que hacen muchos mexicanos? lo que hacen muchos mexicanos bueno primero se construyen una casa en méxico y una vez que están en méxico pues ya pueden recibir sus jubilaciones y allá pueden vivir pero estoy hablando también de un promedio porque además cuando tú te vas a méxico y reportas y te mandan el dinero a méxico obviamente que hay un descuento porque estás viviendo en otro país y no te mandan esa cantidad y además como les digo es un promedio porque hay personas que se jubilan a temprana edad y están recibiendo seiscientos, setecientos dólares al mes por jubilación o sea realmente es nada y pues bueno ¿qué hacen los que no son mexicanos en los Estados Unidos? primero cuando ya llegas a la edad de la jubilación pues en teoría ya deberías de tener pagada tu casa entonces lo que muchos hacen es que venden sus casas y se van por ejemplo si viven en California y se van a estados donde sus casas son más económicas y entonces compran una casa que es más económica y con el dinero sobrante pues ya van viviendo eso también es otra opción o pues muchos tienen sus negocios que todavía siguen trabajando y que luego los trabajan los hijos y pues reciben ciertas cantidades de dinero y pues además descuentos bancos de comida etcétera etcétera entonces pues bueno ya les he dado algunos datos recuerden la edad mínima de jubilación son 62 años la edad máxima de jubilación para recibir el 100% son 67 años para recibir el 130% son 70 años recuerda que si te jubilas más temprano o sea los 62 pues recibirás por más tiempo de lo que quede de tu vida esa jubilación aunque la cantidad será menor y ahí sí tendrías que sopesar si en tu familia por ejemplo el promedio de vida ha sido pues de mucha longevidad pues a lo mejor te conviene jubilarte jubilarte a los 67 pero si el promedio de vida en tu familia es de muertes muy prematuras pues a lo mejor te convendría jubilarte a los 62 años para que disfrutes cada caso es diferente pero recuerden entre más temprano te jubiles recibes menos entre más grande recibes más el máximo que podría este el máximo que podrías recibir de jubilación sería en este momento hoy 2021 sería de 3148 usualmente el porcentaje que van recibiendo de el porcentaje de aumento que podría tener una jubilación pues va acorde con la inflación o sea que cada año pues se ajusta a la realidad que se vive y pues bueno como les decía 3148 pero no se preocupen muy poquitos van a ganar esa cantidad porque para eso tendrías que ganar 142,800 dólares como 3 millones de pesos al año lo cual pues realmente eso no sucede o sea es muy difícil y tendrías que ganarlos ininterrumpidamente durante 30 años y no es el caso entonces el promedio que muchos recibirían en pareja sería de 1543 dólares así que pues vayan sacando cuentas porque con 1543 dólares no se puede vivir en los Estados Unidos y pues por eso es que les quise hacer este video porque a lo mejor muchos están pensando que el día que se jubilen pues van a vivir de lo mejor y no es cierto no van a vivir con muchas carencias si no se preparan para ese momento desde ahora si no empiezan a hacer planes si no empiezan a comprar a lo mejor sus criptomonedas hay planes de jubilación que es el 401k el 401k pero realmente lo que te da el 401k les voy a decir el 401k son un poquito como las afores en México tú pones una cantidad de dinero tu empleador pone otra cantidad de dinero y ya cuando llegas a cierta edad puedes sacar esa cantidad de dinero con la cual te hace vivir pero realmente hay veces son como 40 mil 60 mil dólares que pues en un lapso muy breve de tiempo se acaba en los Estados Unidos porque a lo mejor en otros países pueden decir bueno 60 mil dólares es muchísimo dinero pero en los Estados Unidos no es nada o sea realmente este porque el estilo de vida es demasiado caro o sea cada 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 país tiene su realidad económica y y yo he visto a personas que están que tienen 80 años y están en trabajos muy difíciles o siguen trabajando porque realmente el dinero de la jubilación no les alcanza entonces calculen y pues bueno eso era lo que les quería comentar este muchísimas gracias por ver este video nos estamos viendo en el siguiente video no me queda más que decirles adiós por cierto si les gustó el video si creen que la información les sirve por favor denle like o hagan algún comentario esto a mí me ayuda pues para saber si sigo con estos temas o les pongo algún video de tiktok que los haga reír mejor y que no les dejen nada de información entonces pues muchísimas gracias en verdad a todos los que se tomaron el tiempo de llegar hasta acá adiós